Queremos solución, queremos solidar, queremos solidar, queremos solidar, queremos solidar. ¡Queremos a Pidel! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡Que no se los lleven! 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 ¡No va a llegar a ser este! Los niños no se toquen, y aquí hay muchos niños que están jugando, se están mojando, se padecen del asma, y aquí están, se están enseñando a sus padres, y hay muchos niños, y él dice que a los niños no se toquen, esto queremos de él, queremos la justicia de él.